Hola amigos de Youtube soy GTAGamer y estamos en un nuevo mod, hoy les traigo los reflejos en los coches para su GTA SA, el mod no es mío pero todos modos créditos a sus respectivos creadores si están viendo este vídeo, la instalación es fácil, copian todo de carpeta raíz a su carpeta GTA y listo, hagan copia de seguridad por si no les sirve o les salta un error porque no quiero niños ratas comentando que les hobby el GTA he dicho, bueno espero les guste si te gustó te invito a darle like y suscribirte para más mods, Bueno nos vemos en GTA, bueno las letras rojas significan que el mod está instalado correctamente como ven los coches ya no se ven como si fueran de GTAX de DDDD, miren mi la porjín y me queda bien el mod, no se preocupen por el lag ya que este mod está hecho para PP de cartón, si se les crasea el GTA es por el archivo S que viene en el mod o sea el archivo S de GTA es otra versión, les recomiendo quitarlo antes de instalar el mod, y si al instalar el mod les sale un mensaje que necesitan bytes o algo de eso instalan el archivo S bueno dicho esto disfruten el mod miren Mark iscríbete Y en S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.